Enseguida vamos a estar con Diego Rossi, licenciado en ciencia de las comunicaciones de la UBA, para entender qué es lo que está pasando con el cine en la Argentina. Qué es lo que hay que saber, porque me da la impresión a veces que no todo el mundo entiende lo que está pasando. Pero abrimos antes nuestro capítulo internacional, ya lo tenemos a nuestro capitán Pedro Brieger, preparado para tomar este informe que nos envía desde los Estados Unidos Matías Morales. Después de las marchas del pasado fin de semana contra Donald Trump, el presidente de Estados Unidos se volcó nuevamente hacia la política doméstica, atacando a los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, a quienes culpó por el problema actual que representa a Corea del Norte. En cuanto a su antecesor, dijo que su política había sido un fracaso total, y calificó como un chiste el acuerdo con el país asiático que Clinton firmó hace más de 20 años, agregando que ambos fueron superados por el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong-un. Pero también señaló a Obama por su política migratoria, que según él permitió la expansión de la pandilla centroamericana Mara Salvatrucha en su país. Mientras tanto, Trump firmó una nueva orden ejecutiva que busca limitar la concesión de visas profesionales, porque cree que estos extranjeros bajan los sueldos de los estadounidenses, al tiempo que se informaba que se habían duplicado las detenciones de indocumentados sin antecedentes criminales. Esta nueva ofensiva contra la inmigración coincide con un informe del periódico Los Ángeles Times, en el que se asegura que la oposición va en aumento, porque ya se ven las consecuencias negativas de lo que en la campaña eran solo propuestas, y que sus políticas migratorias pueden conducir a su destrucción. En cuanto al ámbito internacional, se informó que los últimos bombardeos en Siria, realizados por la coalición encabezada por Estados Unidos, dejaron un saldo de más de 30 personas muertas, entre ellas por lo menos 15 civiles, de los cuales 6 eran menores, mientras que Trump vuelve a presionar a sus aliados de la OTAN para que cumplan con el objetivo de destinar a defensa por lo menos el 2% de su Producto Bruto Interno. Vamos a sumar un elemento a lo que decía Matías, para comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Veíamos imágenes de Corea del Norte. ¿Por qué Corea del Norte tiene armamento nuclear? Lo responde un editorial del New York Times. No son palabras mías, un editorial del New York Times. Muy sencillo, porque tienen miedo que Estados Unidos los ataque. Por eso se arman hasta los dientes. Es la mejor respuesta que uno puede encontrar de por qué Corea del Norte está armado. Lo da el New York Times. Una vuelta por el mundo con Pedro Brieger. Empezamos por el Reino Unido, si te parece. Sí, Víctor Hugo, sorpresa la mañana. Nadie se lo esperaba. Conferencia de prensa de la primera ministra, Teresa May. Va a Downing Street, ahí donde ella siempre está, a la residencia, en el número 10. Va, se planta y tira una bomba. Convoco a elecciones. No lo sabía prácticamente nadie. En la prensa británica estaban tratando de descifrar quién sabía esto. ¿Qué es lo que ella quiere? Lo dijo claramente en su testimonio. Hay que reforzar el liderazgo. Recordemos que Teresa May accedió por la renuncia del primer ministro Cameron. Por lo tanto, lo que ella quiere es elecciones, ganar con mayoría absoluta en el Parlamento, reforzar su liderazgo. El único problema es que el antecedente de David Cameron demostró que a veces los políticos se equivocan. Cameron convocó al referéndum por el Brexit convencido de lo que lo iba a ganar. Y lo perdió. Teresa May ahora está convencida de que en junio va a haber elecciones y que las va a ganar. Pero la pregunta es si no abrió una caja de Pandora. Por ahora lo que sabemos en concreto es que va a haber elecciones en junio y que ella tiene todas las condiciones favorables para poder vencer. ¿Qué hay en la Guayana, Pedro? La Guayana. Bueno, pasamos ya que hablamos del Reino Unido. Nos vamos directamente al mapa a lo que era parte del Reino Unido. Bueno, recordemos, algunos de la gente de mayor edad seguramente lo recuerdan muy bien que estudió de pequeño las tres Guayanas, así se las llamaba. Estaba la Guayana francesa, la Guayana holandesa y la Guayana británica. Guyana es independiente desde 1966, la ex-colonia británica, Georgetown, la capital. Surinam es independiente de 1975, capital para Maribo. Y queda la Guayana francesa. ¿Por qué estamos hablando de esto que no es un país, es territorio francés? Protestas hace un mes de las más importantes en la historia de este territorio. ¿Por qué es tan importante este territorio? Porque es el centro espacial más importante que tiene Francia. Te recordarán que el ARSAT, uno de los ARSAT, se lanzó justamente de la Guayana francesa. ¿Por qué las protestas? Y porque dicen que desde la metrópoli de París nos ningunean, nos tienen con altos índices de desocupación, con altos índices de pobreza, no invierten un peso en la gente que vive ahí, salieron a protestar, cerraron el aeropuerto. No es sencillo resolver una cuestión que se da tan lejos de la metrópoli. La mayoría no quiere la independencia hoy en día. Quieren ser ciudadanos franceses, hechos y derechos. Pero quieren todos los derechos que tienen los franceses en la metrópoli. Pero no se los dan. Vamos a ver qué dice el próximo gobierno francés, que en eso estamos, respecto a ese pedido. Y ahí nos metemos en las elecciones, de la Guayana francesa, territorio francés, directo a la metrópoli, a París. Una novedad, Víctor Hugo, algo que no se ve todos los días. Un holograma de un político. ¿Cómo hace un político para hablar en siete ciudades diferentes al mismo tiempo? Pregúntenselo a Melenchón. Acá está el candidato de la izquierda, que está creciendo y creciendo para llegar a la segunda vuelta. Un holograma, habló en Nantes, en Grenoble. Estaba en un lugar, habló para siete ciudades. Muy novedoso, muy original para una campaña electoral. Está marcando diferencias. Es un gran orador. Melenchón todavía va cuarto en las encuestas. Pero falta para el domingo, Víctor Hugo. Sí, 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 cuarto. Además hay no más, 23 a 19. Exactamente, hay cuatro candidatos que están en ese margen. Bravo, Pedro. Muchas gracias.